Carne de vacuno o de cualquier otro animal, pescado, platos cocinados, pasadas todas estas fiestas, seguro que os queda alguna que otra sobra en la nevera o en el congelador. ¿Y podemos comernos esas sobras con total seguridad? Pues vamos a preguntárselo a nuestra experta Beatriz Robles. Muy buenos días. Buenos días, Miriam. Seguro, seguro que hay sobras, porque siempre tenemos muy buenas intenciones y al final siempre cocinamos en exceso. Sí. Tenemos que tener cuidado con las sobras, porque aunque huelan, sepan bien, pueden estar contaminadas por microorganismos patógenos o por sus toxinas. Tenemos que distinguir dos tipos de gérmenes, dos tipos de microorganismos. Los alterantes, que son los que transforman los olores, los sabores del alimento, y los patógenos que no tienen por qué alterar esos alimentos, pero que sí que son un riesgo para la salud, nos pueden producir una enfermedad. Así que vamos a tener tres situaciones. Si está estropeado, lo tiramos. Si tiene buen aspecto, pero no sabemos cuántos días lleva en el frigo, lo tiramos. Y que tenemos cualquier duda, lo tiramos. Seguro que habrá mucha gente que te haya dicho, bueno, igual no hay que ser tan tiquismiquis, lo calentamos bien calentado y ya matamos todos los gérmenes. Sí, es verdad, con un buen calentón. Es verdad que las altas temperaturas destruyen los microorganismos, pero eso no quiere decir que podamos recalentar una y otra vez hasta el infinito sin consecuencias. Las sobras solo se recalentan una vez. Esto es porque hay bacterias que producen esporas. Las esporas son muy resistentes a las altas temperaturas. Además, con los recalentamientos lo que hacemos es activarlas y por otra parte tenemos también toxinas que son muy resistentes a la alta temperatura y en cualquier caso nos pueden producir una enfermedad de transmisión alimentaria. Así que mucho cuidado con esos recalentamientos. Si te parece, Beatriz, para que nos quedemos todos más tranquilos, vamos a ver cuánto duran los alimentos en el frigo, empezando por las carnes. Venga, las carnes. Tenemos carnes rojas que puede estar picada y carnes de aves. En los dos casos duran dos días. Si la carne roja está entera, sin picar, cuatro días. Lo mismo que si la cocinamos. Tenemos también loncheados que nos pueden durar como máximo cuatro días. Y eso sí, las carnes que estén cocinadas con salsas, como mucho, un día. Apuntamos. ¿Y los huevos? ¿Qué me dices de los huevos? Los huevos van a llevar la fecha de consumo preferente en la cáscara, que son siempre 28 días después de la puesta. Si cocemos esos huevos, si tenemos huevos cocidos, nos van a durar en el frigo siete días. Y los platos cocinados con huevo nos dura como mucho tres días. ¿Cuánto nos puede durar en el frigo el pescado? Si está fresco, dos días. ¿Cocinado? Cuatro días. Exactamente lo mismo que las latas de pescado, de marisco, que abrimos, que nos duran también cuatro días. Pero siempre tenemos que cambiarlas, pasarlas de la lata a otro envase, no meterlas en el frigo con la lata y, por supuesto, siempre, siempre en la nevera. Espero que estéis tomando todos muy buena nota, porque es nuestra salud la que está en juego en estos momentos. Así que llegamos ahora a las salsas y a las sopas. Las salsas, por lo general, no nos aguantan más de un día. Y las sopas y los caldos, unos cuatro días. Y si nos ha sobrado pasta o arroz, es lo que nos pregunta Fanny, desde Nápoles, Italia. Preocupada, porque le suele sobrar arroz o pasta cuando cocina en casa, y ha leído que puede ser peligroso para la salud. El arroz y la pasta son muy engañosas, porque aparentemente duran mucho tiempo. Están en buen estado, no huelen mal, saben incluso bien, pero tenemos que tener cuidado, porque es muy fácil que en ellas crezca un microorganismo, como Bacillus cereus, que no altera ni la pasta ni el arroz, pero que sí que nos puede producir molestias gastrointestinales y problemas, a veces, un poquito graves. Entonces, con la pasta y el arroz, lo que tenemos que hacer es siempre, siempre guardarlos en la nevera y consumirlos, como mucho, en un día. Al hablar de sobras, todavía no hemos hablado de las patatas. Las patatas se llevan fatal con el frío. Cuando están crudas y cuando están cocinadas, no les gusta nada la congelación. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Guardar las crudas siempre fuera de la nevera y no cocinar en exceso para poder comerlo en el mismo día, no tener un exceso de sobras de patata. ¡Gracias!